Mamá, mamá, mamá. Esas fueron las tres últimas palabras de Tyre Nichols, un afroamericano de 29 años muerto el pasado 10 de enero por las heridas que le causaron cinco policías, ahora es policías, de Memphis. Y es lo que se puede escuchar en el vídeo que la policía ha hecho público. Aviso ya que las imágenes son muy dolorosas. En el vídeo se ven cinco agentes, también afroamericanos, golpeando al joven el 7 de enero con una porra, dándole patadas en la cabeza, electrocutándolo con un taser, e incluso se les escucha reírse mientras realizan estos actos tan brutales. Este vídeo sale a la luz después de que se pidiera saber qué pasó esa noche, pero el vídeo no aclara por qué fue detenido. Presuntamente fue por conducción temeraria, pero parece ser que no hay pruebas de ninguna infracción. Estos agentes son Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmett Martin III, Justin Smith y Tadarius Beam, despedidos de la policía de Memphis la semana pasada y que se enfrentan a una acusación de homicidio en segundo grado que agarrea una condena de entre 15 y 60 años de prisión. Después del despido, la policía de Memphis ha anunciado la desactivación permanente de la unidad Operaciones de Delitos Callejeros para Restablecer la Paz en Nuestros Barrios, Scorpion por sus siglas en inglés, a la que pertenecían estos agentes. Además, desde que se ha dado a conocer este vídeo, cientos de manifestantes han salido a las calles en Chicago, Memphis o Nueva York y han acudido a comisarías o lugares emblemáticos para protestar contra la brutalidad policial. Y Joe Biden ha publicado lo siguiente Me sentí indignado y profundamente dolido al ver el horrible vídeo de la paliza que causó la muerte de Nichols. Gracias. Gracias.